Cuando sienta la brisa en la montaña Cuando sienta la brisa en la montaña Cuando oiga la guira en la acordeón Pensaré yo, pensaré en Tatico Enrique Pensaré en Tatico Enrique Que será siempre canción Pensaré yo, pensaré en Tatico Enrique Pensaré en Tatico Enrique Que será siempre canción Si el olor a la tierra mojada Y la brisa del campo me es feliz A Tatico le dedicaré un merengue Le dedicaré un merengue En nombre de mi país A Tatico le dedicaré un merengue Le dedicaré un merengue En nombre de mi país Ay, doblala A un artista que muere se le canta Y así su alma se levanta Se levanta No le des llanto Dale un canto Dale un canto A un artista que muere se levanta No le des llanto El niño se levanta Y así su alma se levanta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!